Yo conozco el tema cercano y los agricultores ecológicos tienen que pagar sus análisis para demostrar que no están poniendo químicos. Los agricultores convencionales no tienen que pagar esos análisis. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. La verdad es que el sistema está cambiado. Es verdad que los agricultores ecológicos tienen que demostrar que son buenos cuando lo que tendría que ser al revés. Pero bueno, esta Andalucía, la verdad es que cuando empezó la agricultura ecológica, optó por una forma de trabajo en la que al principio era público. Era un organismo público, no sé si os acordaréis, había un organismo público que certificaba que las fincas eran ecológicas. Después ese sistema se cambió a empresas privadas. Ahora mismo tenemos del orden de 11 empresas privadas, que son las que certifican y viven de eso. Y entonces, pues, la verdad es que para mí no es buen sistema. Para mí voy a ir a ser mejor desde mi punto de vista particular. Voy a ser mejor en un sistema público. Pero también tiene muchas limitaciones, porque hay que tener en cuenta que al ritmo de crecimiento que tienen los productores ecológicos, hay cada vez más…, pues, la Administración no está preparada para eso. Y a lo mejor las empresas privadas puede que sí. El caso es que es verdad que los agricultores tienen que demostrarlo, tienen que pagar su análisis, tienen muchas burocracias. Muchas veces la Administración lo que quiere o los consumidores quieren un papelito simplemente que les certifique. Y, bueno, es lo que hay. No hay otra cosa. Si pudiéramos tener una relación más cercana, como estábamos hablando antes, de la relación del agricultor, a lo mejor no hacía falta ningún documento que dijera que el producto ecológico hubiera una relación más de confianza. Pero, como estamos hablando de que la agricultura ecológica se ha extendido tanto a tantos sitios, al extranjero, que ya no estamos hablando de agricultura de proximidad, sino todo lo contrario, pues, bueno, muchos agricultores se han metido en este tema por dinero, como es lógico. Es un sistema rentable, se paga muy bien el producto y lo mandan donde sea, lo mandan al extranjero. De hecho, pues, la mayoría sabemos que se manda a exportación. Entonces, falta, pues, ese paso para fomentar, como decía aquí Manolo también, el consumo, pues, nacional y local. Pero, bueno, por lo menos se está consiguiendo que muchos agricultores ya no vayan echando veneno al campo. Y ya yo creo que es bastante. Y todavía queda muchísimo camino por recorrer. Pero, bueno, eso que he dicho yo del tema del fraude, pues, bueno, eso un poco para que sepa que aquí en Málaga, pues, desgraciadamente, estamos intentando cortar eso, pero es complicado, ¿no?, porque no siempre se consigue atajar el problema. No tenemos todos los medios que nos gustaría, pero, bueno, ahí estamos. Y, bueno, pues, ya digo que el sistema ahora mismo funciona por la iniciativa privada, que son las empresas certificadoras. Y, básicamente, pues, no hay otro sistema. Es el menos malo que hemos encontrado o que han encontrado los técnicos y políticos. Gracias, Enrique. Hola, soy Sergio, soy agricultor ecológico. Apuntando en lo que acaba de decir Pilar, yo estoy pagando ahora mismo 300 euros el mínimo por la entidad certificadora, analítica aparte, y la burocracia la pago yo, como ha dicho el técnico. Comentarles aquí a los ciudadanos que en cualquier otra circunstancia, cuando tú estás cometiendo o es posible que hayas cometido una falta o un delito, tienes que demostrar tú que no la has cometido, ¿no? En mi caso es al revés. Yo tengo la carga de la prueba al contrario. Tengo que demostrar que no lo estoy haciendo, cuando el otro está echando veneno en el campo directamente. A mí no me parece que sea una medida de control del agricultor, sino que es una penalización a la agricultura ecológica. Es un canon que nos han puesto. Una traba, porque se puede organizar de otra manera. Yo estoy completamente de acuerdo con que fuera una entidad pública. Pero las políticas ahora son las de externalizar todo lo posible, los gastos, y que sea el sector privado el que se encargue. Habría que ver qué otras ramificaciones puede tener todo esto. Y quería meter también otra cuestión en el debate, que me parece muy, muy interesante, porque se está produciendo una estafa ahora mismo. Hay una estafa en los productos convencionales. Del mismo modo que cuando vamos a comprar una lata o un producto, aparece un listado de contenidos de calorías, hidratos de carbono, proteínas, índices de vitaminas y tal, y esos productos elaborados tienen que cumplirlos, los productos frescos no tenemos información de cuál es su contenido vitamínico. Recomiendo que os dirijáis a internet, como siempre, que es lo más barato. Hay una doctora, la doctora Dolores Raigón, si no recuerdo mal, en el Politécnico de Valencia, que está haciendo unos estudios muy, muy, muy interesantes, donde se puede encontrar que hay un producto que tiene 200 veces menos nutrientes, el producto convencional me refiero, 200 veces menos nutrientes, uno concreto, que su homólogo ecológico. La lista es inmensa, a lo mejor no todos son 200 veces, otras veces son solamente 50. Pero hay una cosa, y es que los alimentos cada vez están más vacíos. El alimento convencional cada vez está más vacío. Es más bonito, más aparente, más duro, mejor para exportar, pero está más vacío. Con lo cual, no podemos llegar consumiendo tomate a la cantidad del antioxidante ese magnífico que quita el cáncer. No podemos llegar a tener los nutrientes necesarios de una lechuga porque la lechuga ya es agua en su totalidad. Es agua con el nitrógeno inorgánico que le han metido y es un amoníaco. Esa estafa que se está produciendo, yo no la veo que se esté viendo públicamente y todavía no se está denunciando. Y otro, perdón, otro detallito más. También creo que la fertilización inorgánica es otro factor de contaminación. Estamos hablando de pesticidas, plaguicidas, lo que ya sabemos que son venenos. Pero es que el propio fertilizante ya es un veneno. El ejemplo más simple es la nitrificación, ¿no? Como han estado comentando, el nitrito ya es un veneno. Bueno, y con esto no quiero extender nada. Bueno, nos damos un par de minutitos por intervención para no alargar mucho el debate. ¿Tú te digas quién le levanta la mano? No, 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 si te lo digo, que este señor aquí. Es que como no se lo… Vale, es que no te había visto la cara. Bueno, yo me llamo Julio y para evitar un conflicto con mi amigo Enrique, yo soy agricultor natural, ¿vale? Yo cultivo de manera natural y tradicional, no estoy certificado en ecológico y yo me niego a certificarme en ecológico. Y me niego por una razón, que yo creo que va un poco al hilo de todo lo que es el debate de la conferencia. A mí lo que me parece es que hay que ir contra el sistema y que tenemos que romperlo de una vez. Los consumidores, los agricultores, todos los productores, todos. Porque al final este es un problema del sistema capitalista en el que vivimos. Ese es el gran problema. El sistema capitalista que nos ha llevado a los productores a entrar en una dinámica absolutamente antirrentable para nuestra labor. Ha llevado a envenenar a los consumidores y creo que es algo que más o menos la inmensa mayoría de las personas que están aquí estaremos de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente, tal y como este hombre antes planteaba, nosotros mismos, si no vamos empezando a negarnos a hacer determinadas cosas, como es, desde mi punto de vista, certificarnos en algo que las normas o el propio sistema nos quiere imponer para ir poniéndonos trabas a nosotros mismos, no vamos a lograr hacer nada, no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Pero también los propios consumidores. Ahí fuera hay unas cestas de unas personas que aquí consumen los productos que yo cultivo en la huerta y nosotros mismos dentro de todo el teórico convencimiento que tenemos, nos encontramos con un problema que Sergio comentaba, los que estamos produciendo. Quiero consumir en ecológico, pero quiero que la cebolla sea de no sé qué manera, que sea grande, que sea hermosa, que sea tal. Quiero que el tomate, cuando a mí me lo traen a mi casa, no esté machacado. Tenemos que concienciarnos los propios consumidores y tenemos que empezar por nosotros a entender que la agricultura, la agricultura natural, la de toda la vida, es otra cosa muy distinta a todo lo que nos cuenta la norma, la administración, etc. Que yo no me estoy metiendo con la administración, porque al final la administración, lógicamente, tiene que acabar poniendo normas. Pero que todos tenemos ahí una labor importante que hacer en ese sentido a la hora de acabar con todo esto que estamos viendo. De envenenamientos, de problemas, etc. Quería comentar una cosilla. Bueno, quería comentar que, hombre, yo creo que Manolo es tu nombre, ¿verdad? Sí. Muy importante el tema de la formación, también para los agricultores. Porque muchas veces hay muchos agricultores ecológicos que, afortunadamente, no están tan concienciados como Julio o como vosotros, ¿no? Sino que se meten en esto por otros motivos, ¿no? Motivos, como hemos dicho, económicos. Y lo que hacen es simplemente cambiar un input por otro. Es decir, si antes echaban un abono químico, pues ahora ha hecho un abono orgánico. Antes echaba un producto químico contra una plaga, ahora ha hecho un producto natural. Entonces, falta un poco el concepto que decía Miguel Ángel de agroecología. Agroecología era algo más de cambiar una cosa por otra. Entonces, eso quizá también la Administración tiene su culpa porque ahora no son obligatorios los cursos de formación. Haría falta volver otra vez a que se hicieran obligatorios los cursos de formación a los agricultores que quieran estar en este sistema. Y después, pues, por supuesto, pues… Y después también comentar que muchas veces era tentación de salirse del sistema. Pero, bueno, yo creo que la idea sería cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Intentar, pues, si no nos gustan las normas que hay, cambiarlas e intentar buscar otras fórmulas. Entonces, como digo, ahora es buen momento porque si estamos haciendo un plan andaluz de agricultura ecológica, si no nos gusta el sistema, vamos a intentar ver cómo funcionaría mejor para adaptarnos mejor como Administración. Gracias, Enrique. Te toca. Ya está, venga, perfecto. Es que no me ha dado tiempo nada antes en el turno de preguntas de Miguel Ángel y quería comentarle, si no importa, vamos a ir retomando y rompiendo otra vez con la escala territorial que estamos hablando de Málaga, ¿no? Y ahora volviendo a, bueno, en el panorama global, ¿no?, en el escenario en el que estamos, que en el cual el 80% de la población está viviendo en las ciudades, ¿no?, ¿cuál tiene que ser la relación de la agricultura o de la agroecología con las ciudades? Ángel. Te pasa, te pasa la palabra. Bueno, es cierto que la tendencia de la población mundial es, creo que hace dos o tres años, no era el 80%, el 50%, más de la mitad de la población mundial ya es urbana. Yo creo que antes Enrique ha hecho mención a un manual que es el de los huertos, los huertos sociales, entonces probablemente habría que empezar a repensar y a recuperar y a proteger lo que queda de agricultura periurbana, o sea, porque las ciudades, nuestras ciudades mediterráneas estaban rodeadas de vegas, que las vegas, desgraciadamente, con la especulación urbanística, se han pasado a suelo urbano, y eran probablemente los suelos más productivos. Por ejemplo, en Málaga teníamos la vega del Guadalhorce, todo el curso bajo del Guadalhorce, que era el único sitio en Europa donde se cultivaba sus tropicales, caña, el único sitio donde se podía cultivar caña, no la franja que esquiva la muñeca. Entonces, habría que, desde las políticas municipales y también autonómicas, quizás habría que catalogar lo que todavía quede de agricultura periurbana y protegerlo de alguna manera, evitar que se impermeabilice el suelo. Y también fomentar la agricultura urbana, aunque la agricultura urbana en el contexto nuestro es una agricultura, digamos, para autoconsumo, no para comercializarse. Es una agricultura que yo creo que, desde mi punto de vista, tendría un valor educativo, porque a lo mejor serían los sitios donde, digamos, serían como faro, utilizando palabras de Altieri, dentro de lo que serían barrios, para que nos acostumbrásemos más a poner en valor la importancia que tiene producir los alimentos, saber su historia, saber la importancia del compostaje, de cerrar ciclos. Y eso es imprescindible, porque si no, la huella ecológica de las ciudades va a ser terrible. Y ya puedo aprovechar, no sé si te he contestado, que si he aprovechado ya de que tengo la palabra, por lanzar una pregunta, pero no la… hay otra gente que ha pedido la palabra, pero si después, cuando la mesa vuelva a hablar. Cuando has dicho que hay las políticas autonómicas, Enrique, las políticas autonómicas, se están pensando cosas para fomentar, ¿hay algo sobre venta directa en fincas? Porque eso está bastante limitado. La posibilidad de que los productores puedan vender directamente en fincas, eso está bastante limitado y penado. No lo sé, la verdad. Es que es tan grande el dossier que nos ha dado de propuesta, que ya no nos ha dado tiempo a leerla. Y como tenemos tantísimo trabajo, la verdad que no lo sé. Pero seguramente ahí tenemos que verlo, porque yo creo que llevamos mucho atraso con Europa en ese aspecto, y en otro, por el tema también de la comercialización de productos artesanales, que eso también es tan importante que en países como Francia se pueda vender sin tantas trabas como se ponen aquí. Entonces, aquí se sacó una ley de artesanía, pero se ha quedado muy floja. Entonces, yo creo que hace falta ahí mover más cosas para facilitar, para que el agricultor no se quede solo en vender su producto fresco, sino que también pueda elaborarlo y, bueno, simplificar un poquito las normas que aquí somos. Vamos, yo que he trabajado en la Administración, yo no sé cómo cantidad de registros y historias que me inventamos para, en vez de para fomentar, parece que para poner trabas. En realidad es para cubrirse en salud la Administración, de decir, bueno, esto está todo en regla, va esto bien. Pero es verdad que ahí habría que… Yo me acuerdo en Inglaterra, estuve trabajando unos días y, bueno, pues allí se ponían tranquilamente a vender los productos de la carretera y, además, te podías ir. Dejarlo allí, ponía el precio, te podías ir y después volvía y recogía el dinero y los productos. Cosa que aquí, pues imaginaros, ¿no? Aquí no es imposible dejar un producto en una carretera y que después pueda recoger algo. Pero, bueno, también son culturas y del respeto y otras cosas que aquí a lo mejor todavía no estamos acostumbrados. Pero sí que eso sería muy importante y los agricultores pudieran vender las fincas y pudieran transformarlo con menos cosas. Gracias. Carmen, quería… Voy a comentar una cosa de organización, de orden, vaya. Vale, ok. Yo pediría que nos presentáramos al hablar porque, ¿sabes? Hablar y no sabemos al final quién es el que ha contado esto y tal y vendría bien el nombre, un poco decir quiénes somos, ¿no? Y recordar, porque habéis llegado gente, después de que lo dije anteriormente, que lo que da sentido a esta jornada son las dos mociones que Málaga ahora ha conseguido que se aprueben en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga, ¿vale? Que se han aprobado por unanimidad, salvo uno de su apartado. Las tengo aquí en papel, aunque las tenemos colgadas en la página web y en el evento Facebook. Entonces, de las personas que estéis aquí, que alguien tenga mucho interés, hay solamente tres copias de cada una porque, claro, no queríamos gastar tanto papel sin necesidad, aunque están impresas en papel reutilizado por la otra cara. Pero, bueno, que a quien le interese por tenerlas ahora encima de la mano y poder un poco ubicarnos en el debate que estamos teniendo y que veáis un poco hacia dónde va nuestra línea, pues que me las pidáis, ¿vale? Es que aquí las tengo. Carmen. 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 Buenas tardes. Yo me llamo Carmen, soy coportavoz de ECO en Andalucía. Y lo que quería era seguir dándole vuelta a lo que en última instancia estamos diciendo, tanto tú, o sea, el equilibrio entre el mundo rural y el ciudadano. O sea, el mundo urbano no para de crecer y va a seguir… la tendencia es a que siga creciendo. Entonces, lo último que acaban de comentar es que efectivamente en los barrios y en las ciudades sería positivo fomentar lo de la huerta urbana y a modo de… no solamente formativo y educativo, sino por el autoconsumo y todo eso. O las zonas periurbanas que también hay que desarrollar. Pero era volviendo al mundo rural y a la importancia del papel de los agricultores. Los agricultores ecológicos… bueno, la problemática que han contado Pilar y Sergio de los agricultores ecológicos con las certificaciones es… eso es. La prueba evidente de que ahí hay algo que no está bien articulado con la Administración. O sea, es verdad que la agricultura convencional, digamos la convencional, porque ahora está habiendo mucha agricultura. Están los que abusaban de plaguicidas y de insumos de todos los que hemos estado hablando. Ahora se han inventado la agricultura integrada, que reduciendo las dosis, pues es como más… acercándose a lo ecológico, aunque no sea así. El caso es que todos los gravámenes que se le ponen a lo ecológico habría… en teoría es porque esa certificación le sirve porque tiene un valor añadido. El valor añadido de que no está vacío, de que está lleno de nutrientes. De que tiene un valor añadido. Un valor añadido que después muchas veces los ciudadanos que vivimos en la ciudad decimos que es muy caro, no estamos dispuestos. Y por eso el consumo aquí no es tan alto y se exporta. Eso genera también unas problemáticas y deja, cuando lo produces para la exportación, deja de ser ecológico también. Con lo cual, ahí hay una serie de problemáticas que hay que abordar y, entre otras, una de las más importantes es… Yo estuve la semana pasada en unas jornadas que hubo en el Parlamento Europeo sobre agroecología y gestión del territorio y de cómo se gestiona el territorio. Y se llegó a la conclusión al final de que la figura del agricultor tradicional y del agricultor ecológico es una especie en vías de extinción. En vías de extinción porque no es que no esté protegido, sino que realmente quien prima y quien se lleva los grandes fondos, que es el 40% de los presupuestos de la PAC en Europa, es el 40% del presupuesto. Y se lo llevan las grandes superficies, los grandes explotadores, los que no generan ese valor añadido en el campo de fijar la población rural, los que no conservan el territorio como hacen los agricultores ecológicos o los agricultores tradicionales, como Julio, que se acaba de salir. Porque ciertamente uno de los problemas en cuanto a las normativas, cuando produce te certifica, pero ahora ellos cómo comercializan. La comercialización es realmente costosa. Está ahí fomentando. En la moción viene lo de fomentar los mercados ciudadanos de venta directa. Pero cuando ellos están produciendo en su campo, tener que invertir buena parte de su jornada en llevarlo a la ciudad, en llevarlo a los mercados, también está dificultando el que se les facilite tiempo. Por ejemplo, la venta directa en la finca. Ahora mismo, como no hay normativa, no es legal que vendan sus productos por la trazabilidad, por lo que queramos. En resumidas cuentas, me he metido en muchos charcos de los que estábamos diciendo. Hay que repensarlo a nivel legal de legislación o de los que se encarguen en el municipio. Porque esas mociones son muy interesantes, pero tienen que tener más desarrollo. Y otras mociones que deriven de esas, para mejorar muchos de los puntos que, además, como has dicho tú antes, Rosa, hay que hacerle un seguimiento para exigir que se cumplan. Pero es que ese seguimiento va a tener vertientes en las que haya que hacer mociones que las desarrollen mucho mejor. Bueno, y era un poco eso, que hay muchas cosas que cambiar en las administraciones y en las normativas que se desarrollen, autonómica, municipal y todo eso, para mejorar la situación de los agricultores y del mundo rural. Que es verdad que está en vías de extinción. La mayoría de la edad media de los agricultores es muy alta. Y los jóvenes que se incorporan tienen tantas trabas que resulta muy complicado. Pues, gracias, Carmen. Con respecto a las mociones, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte del seguimiento, una vez que se pongan en marcha, pues, se van a ir viendo, pues, esas cosas que…, esas carencias y ese otro modo que le están faltando. Entonces, esperamos el aporte de todos para ir mejorando, pues, esto que nos importa. Y qué queremos. Bueno, le paso la palabra a Ángel. Gracias. Yo, bueno, creo que voy a aportar poquito porque hemos dicho muchas cosas. Y yo tengo la sensación de que entre todo lo que hemos dicho, entre lo que ha dicho Miguel Ángel al principio, entre todas las participaciones que ha habido, yo creo que tenemos la mayor parte de las claves que nos pueden hacer falta para dar soluciones, ¿no? De la exposición que me ha encantado, que te la voy a pedir, porque hablando de soberanía alimentaria, es muy clarificado, hay un dato que me resulta como muy animoso, ¿no? Muy optimista, o sea, que nos puede dar ánimos, que es el que realmente es la menor cantidad de cultivos y la menor cantidad de producción la que no es sostenible, la que no es ecológica, ¿no? La industrial, la mayor parte del mundo se alimenta sin estar causando este daño a la tierra, ¿no? Y eso es muy positivo porque realmente podemos… ¿cómo? Es eso, es esperanzador porque realmente no debería ser tan difícil, ¿no?, el cambiar estos planteamientos. Desde el tema de la soberanía alimentaria, yo estoy implicado en una cooperativa que por fin estamos dados de alta y el énfasis que queremos hacer es sobre todo en la formación, ¿no? No podemos ser soberanos si no sabemos, si no sabemos qué son los alimentos de temporada, si cuando los tenemos y si cuando podemos acceder a ellos no sabemos qué hacer, no sabemos cómo cocinarlos, no sabemos identificarlos. Entonces, yo creo que el tema puede venir sobre todo cuando nos da tanta tristeza que la administración nos venga a decir que los que producen en ecológico tienen más responsabilidad cuando realmente están haciendo una labor que no tiene precio, ¿no? Pues, ante todo esto, yo creo que la solución es la formación. O sea, si nos formamos como ciudadanía sabiendo de nuestra salud, sabiendo qué es lo que nos perjudica, poniéndonos en contacto la gente de ciudad con la gente que produce, la gente del campo, estrechando esos lazos también comercialmente, también quitándonos del medio intermediarios. Yo creo que por ahí viene el tema de la soberanía, el estar en contacto y saber qué es lo que nos viene bien, ¿no? Entonces, quizá desde la administración, pues esa es una labor y desde los partidos políticos es una labor muy grande que tenemos que hacer, porque no nos sirve de nada, nos quedamos siempre entre la disyuntiva de izquierda y derecha, entre la empresa y los lobbies y la administración y el dirigismo, ¿no? Y cuando realmente la tercera pata, que cuando hablamos de economía del bien común, tenemos que ir ahí, ¿no? La tercera pata que nos falta es la sociedad civil. Si no sabemos de nuestra salud, si no sabemos qué es lo que comemos, si no sabemos qué es lo que nos enferma, ¿quién nos va a cuidar? ¿El Estado? ¿Las empresas? No. Entonces, yo creo que por la formación y por el estrechar los lazos y hacer redes es por donde puede venir la mayor parte de las soluciones. Gracias, Ángel. Amaranda y después José Luis. ¿Me pidió hacer un comentario, Rosa? Sí, ¿la han pedido antes? Rosa, dime. Vale. Le damos la palabra a Enrique un minutito para que pueda… Yo quería dar un poquito de esperanza, que muchas veces pensamos que estamos un poco estancados, pero yo creo que hemos… Todavía queda muchísimo por hacer, está claro. Pero creemos que hemos avanzado un poquito, bastante, en todo lo que estamos hablando. Hay una palabra que antes los agricultores no sabían.